Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Vi los santos reyes hablando con Dios Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Vi los santos reyes hablando con Dios Vi los santos reyes hablando con Dios Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Vi los santos reyes hablando con Dios Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Vi los santos reyes hablando con Dios Y los santos reyes hablando con Dios Mientras yo miraba con gran emoción Mientras yo miraba con gran emoción Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Y los santos reyes hablando con Dios Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Esta va María y esta va José, esta va María y esta va José. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos de reyes hablando con Dios. Y los santos reyes, andando con Dios, y los santos reyes, andando con Dios. Cansaba María y bailaba usted, cansaba María y bailaba usted. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo miré pa'l cielo y el cielo se abrió, y los santos reyes, andando con Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Yo mire pa'l cielo y el cielo se abrió, y los cantos reyes bajaron como Dios. Y los cantos reyes bajaron como Dios. ¡Que vivan los reyes! ¡Gracias!